Me voy, me voy de aquí, por un camino cargado de adeos No sé si volveré, tú llorarás cuando me encuentre lejos Yo sé que mi querer y mi cariño pronto lo olvidaste Te di mi corazón, toda mi vida tú la despreciaste Esta pena que me lleve ir acabando contigo La alegría que me da es no habernos entendido Esta pena que me llevo ir acabando contigo La alegría que me da es no habernos entendido Valle de un par Tú llorarás cuando me encuentre lejos Yo sé que mi querer y mi cariño pronto lo olvidaste Te di mi corazón, toda mi vida tú la despreciaste Esta pena que me llevo ir acabando contigo La alegría que me da es no habernos entendido Esta pena que me llevo ir acabando contigo La alegría que me llevo ir acabando contigo La alegría que me da es no habernos entendido La alegría que me llevo ir acabando contigo La alegría que me llevo ir acabando contigo Es no habernos entendido esta pena que me llevo Ir acabando contigo la alegría que me da Es no habernos entendido ¡Suscríbete al canal!